De hecho la condición que suelen dar ellos suele ser que si quieres estar con una de sus hijas tienes que convertirte en musulmana. A veces es mal visto, porque generalmente... ¿Mal visto de parte de quiénes? De algunos mayores y de otros jóvenes en general. Yo lo voy a decir con la experiencia que he vivido, a veces cuando tú sales con un blanco, digamos en la calle, alguna gente lo ven como que una cosa fuera de lo normal, como si vas a hacer algo realmente que no es normal. Ahora, ¿con qué intenciones crees que la gente usa ese tipo de expresiones para referirse a los extranjeros? Expresiones como Monami, Malika, Molomochit, cosas por el estilo. A ver, que cada uno merece su opinión sincera. Empezamos con ella. Yo voy a estar un poquito aquí fuera de plano, pero no pasa nada. Estamos con Melchor, Julia, Oscar y Rosa. Ok, Melchor, Julia, Oscar y Rosa. ¿Os habéis dado cuenta que no es algo habitual que se observe? El hecho de que jóvenes ecuatoguineanos tengan relaciones con gente guineana, o sea, gente no guineana, digo no guineana, extranjera. ¿Creéis que estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. ¿Por qué podrías decir que esto ocurre? En plan que los guineanos jóvenes como que no se atreven a dar el paso de tener una relación con una persona extranjera. No es por el paso, no es por el atrevimiento, sino porque los extranjeros que tenemos aquí es por la cultura de ellos. Porque en muchas ocasiones la mayoría que tenemos aquí son de África subsahariana y ellos son musulmán. Y es muy difícil que nosotros sabemos que la mayoría son cristianos que dejen que los cristianos se acerquen a sus hijas o mujeres. De hecho, la condición que suelen dar ellos suele ser que si quieres estar con una de sus hijas tienes que convertirte en musulmán. Creo que es una de las razones por la cual no vemos que haya jóvenes ecuatoguineanos que salgan con esas chicas extranjeras. Yo creo que esa es una de las razones, pero otra es porque a veces es mal visto. ¿Mal visto de parte de quiénes? De algunos mayores y de otros jóvenes en general. Guineanos. Sí, guineanos. Porque hablemos sobre el caso de Pinto o de otros extranjeros. Normalmente cuando ven una relación de amistad entre una chica joven guineana y un extranjero, a veces lo entienden como prostitución porque la gente lo interpreta como prostitución. Y otras razones sobre lo de la religión porque difícilmente se ve a un extranjero musulmán casarse con una guineana. Respetan mucho su cultura. O sea, esas dos son las razones más obvias que yo veo. Bueno, normalmente decir casi lo mismo que ha dicho el compañero, que una de las razones más resaltantes es la cultura. A veces como que resulta difícil poder acoplarte a la cultura de la otra persona. De hecho, relacionándolo con nuestra sociedad, como lo ha dicho el compañero anteriormente, los musulmanes, concretizando, tienen su forma de hacer las cosas. Y nosotros también tenemos lo nuestro. Entonces, cuando nosotros formamos una relación, nos es difícil compaginarlo. Porque hay mucha discrepación, no sé si me entendéis. Discrepancia. Sí, discrepancia. De hecho, esto suele afectar. Y en el otro aspecto de cómo lo ven la gente, esto ya es otra cosa. Porque realmente, en todo lo que hagas, va a haber comentarios positivos y negativos. La sociedad siempre ha sido así. Entonces, para algunos verán que es algo nuevo. O sea, algo bonito, quiero decir. Y para otros verán que es algo malo, perdón, como lo ha dicho la compañera, como la prostitución. Porque a veces cuando tú sales, yo lo voy a decir con la experiencia que he vivido, a veces cuando tú sales con un blanco, digamos, en la calle, alguna gente lo ven como que una cosa fuera de lo normal, como si vas a hacer algo realmente que no es normal. Y de hecho, esto realmente suele afectar. De hecho, algunas personas se ponen al margen de ya no poder seguir con la relación por esos conflictos, literalmente. Esto diría yo. También depende mucho si es de África o si es de Occidente, ¿entiendes? En África, ejemplo, una guineana con un africano así, ¿entiendes? Creen que es esto así, prostitución. Pero si es así español, francés, tal, occidental, creen que es algo como que, qué sé yo, normal, ¿no? ¿Sabes? Algo así. Ahora bien, si es un chico guineano con una extranjera, digamos así, camagonesa, dirán que mis lolo, plan, algo así como camagonesas y tal. ¿Qué es mis lolo? Pregunto porque seguro la mayor parte de mis espectadores no son guineanos, ¿vale? A veces si sueltas algo como Pinto o mis lolo... ¿Qué es eso? Sí, ahora, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? A ver. ¿Qué es eso? Bueno, creo que es en plan que estás con cabeza de mentira la gente, ¿sabes? Algo así. Vale. ¿Te puede decir algo? Yo creo que también depende de la nacionalidad del extranjero. Si es de esos de África subsahariana, se va a entender muchas cosas raras, pero si es de Occidente, blanco, ya tienes suerte o eres demasiado guapa, cosas así. ¿Por eso se ha dicho que depende de...? Siempre se llevará a lo malo. Ya sea por suerte, se va a entender de otra manera o como ha dicho ella, ¿no? Por ejemplo, verla ahora con un blanco, por mucho que se quieran, por mucho que el blanco sea joven, no lo van a entender así. Van a entender que ella ya tiene otros intereses o no sé qué... No se va a considerar como quizás por estar con él, si está con él o si está... No, no, no se va a entender así. Ahora, cuando estamos mencionando países, ¿cuáles son las nacionalidades con las que más los ecuatoguineanos mantienen relaciones? Ahora, sin limitar a los jóvenes, en plan todos. La gente adulta, joven, todos. ¿Cuál es la nacionalidad que más estáis viendo que mantienen? A ver, pienso que España, ¿no? Pienso que España. Vale, España fue a de Guinea. ¿Quién es? Pero dentro de Guinea. Guinea, dentro de Guinea. ¿Qué nacionalidad ahora sí? Estás viendo. La nacionalidad, diría, entre Nigeria y Camerún. Ya esas dos nacionalidades, ya que son más cercanos a nosotros y muchos de sus habitantes están aquí. De hecho, quizás ellos sean con los que más nos relacionemos. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión diferente? Yo diría que a nivel occidental están los libaneses. ¿Los libaneses? Sí, los libaneses. Son los que más tienen inicios de poder tener, yo qué sé, cualquiera cosa con alguna guineana. En la otra parte están también los cameruneses y los malís. Sí. ¿Los malienses? Ajá, los malienses. Hemos tenido expresiones como la que acabas de decir ahora mismo, la de Maliká, la de Monamí. Molomochit. Molomochit. He tenido varias entrevistas en el canal. No hablo con guineanos que han estado en otros países, ¿vale? Y muchos de ellos se quejan que, por ejemplo, en Marruecos, los guineanos son monamis ahí, ¿entiendes? ¿Entiendes, no? Ahora, ¿con qué intenciones crees que la gente usa ese tipo de expresiones para referirse a los extranjeros? Expresiones como monamis, malika, molomochit, cosas por el estilo. A ver, que cada uno merece su opinión sincera. Empezamos con ella. Yo diría que para los cameroneses, monami, ya que es en francés, mi amigo. Y para, a veces, cuando nosotros nos queremos referir a un maliense, decimos vulgarmente malika. Sí, en una lengua vulgar, por así decirlo. Y ya, eso es lo que diría, de verdad, con otra gente, no sé. A ver, alguien quiere... Bueno, sí. Bueno, yo no creo... Bueno, en mi caso personal, no lo considero... No lo considero... Respectivo. Sí, sí, es decir, no lo hago por mala intención. No lo hago por mala intención. Como lo ha dicho, ejemplo, malika es como... Es mangueta. Y es una forma de referirse a los de la naturaleza maliense. Ahora... Es como un fan mal hablado. Mal hablado, sí. Es un fan mal hablado. Ahora, lo que es molómechir en sí, sí que yo consideraría una ofensa. Por mucho que no lo... De hecho, yo no lo puedo llamar a otra persona. Bueno, molómechir en fan significa orejas de un animal. Y llamarlo a una persona, por muy broma que sea, no creo que sea un poco normal. También sabiendo que no creo que haya uno de nosotros que no tenga un familiar fuera. Imagínense que le llamen así, en una lengua de allá. No, no. Pero de forma personal, no creo que se... No se llama por... No es por mala intención. No es por mala intención. A ver, tú, te he visto... Vale, pienso que aquí es un lugar de ambiente, ¿no sabes? Somos vivos de ambiente. Cuando decimos ambiente aquí, decimos que es de fiesta. No es ambiente de medio ambiente. Es porque a veces soltamos expresiones y dicen, ¿qué significa eso? A ver... Bueno, creo que malika es como que esto así divertido, ¿sabes? Decir, es que es un malika muy negro. Muy de piel negra y tal, ¿sabes? Es un maliés muy negro. Y molome chido es para decir que son tontos. Algo así. ¿Por qué? Vale, sabes que los guinianos creen que los... Eso, ¿no? Los que están aquí de África del Oeste, están aquí para eso, ¿no? Buscar así dinero para eso, la vida y tal, ¿sabes? Y esto, ellos, ¿qué te digo? Para hacerlo, están haciendo las vacerías, acaban eso así en la tierra y tal, ¿sabes? Y así le llaman molome chido porque como que ellos creen que son gente así analfabeta. ¿Entiendes, no? Es lo que yo puedo decir a través de... ¿Alguien quiere añadir más algo de todo lo que hemos hablado en las relaciones? ¿Algún consejo, algo? Sí, en las relaciones hay gente con bastantes prejuicios. Bueno, un consejo sería, bueno, nosotros los jóvenes que estamos creciendo, intentar eliminar esos prejuicios. Porque muchos de nosotros, quizás nuestros mayores, no han tenido una formación muy, muy, muy básica. Y siempre han tenido esta forma de encerarse, es decir, solamente relacionarse entre ellos. Ahora, verte con otra persona que sea extranjero a ellos. Incluso eso suele pasar con una familia que incluso no os lleváis bien en el pueblo. Si tu hija se va a meter ahí, a veces empieza a hablar. Es decir, espero que para nosotros, los jóvenes, que esos prejuicios no los tengamos. Que consideremos a todos por igual. Si uno esté aquí o esté, no importa. De hecho, uno puede salir de Mali y venir a vivir aquí y considerarse un ecuato-guineano. Todos de una forma somos extranjeros. No tiene que ser una manera de limitarse o bloquear una relación solo porque uno no es de donde tú eres. Yo creo que es algo que se tiene que empezar de normalizar. Al final forma parte de la globalización. Así aprendemos intercambios de culturas y algo así. Es algo muy normal a esas alturas de la vida y en ese siglo. Tiene que ser algo muy normal. Al final, si no vas a viajar, puedes aprender de otra cultura saliendo con un extranjero. Encantado de escuchar tu opinión ahí en la sección de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!